bienvenido mi gente a un nuevo video de SCEPONLINE.COM y el día de hoy les traigo un tema un poco sensacionalista por un lado porque se ha hablado mucho de este tema últimamente y es la razón por la cual en algunos países como en Francia por ejemplo Apple está obligado a agregar en la caja de accesorios los hands free que no son realmente no son audífonos son considerados simplemente hands free y la ley de aquí de Francia los ampara como tal entonces yo tengo aquí abierto un pequeño documento yo le voy a leer lo que dice el documento y al mismo tiempo ustedes entenderán mi escucharán de mí mi opinión con respecto a este tema entonces yo le voy a leer esta información que le encontré yo sabía que la ley existía pero no tenía datos concretos de ella y entonces lo voy a leer desde el portal mac rumors que obviamente con la nueva salida del del teléfono de apple la nueva versión entonces ellos decidieron hacer un pequeño artículo enfocado obviamente al hecho de que los nuevos iphones como no van a traer la cajita de carga ni el audífono en algunos países si lo traen como en Francia por ejemplo entonces leyendo el artículo dice que el iphone vendrá ustedes pueden verificar ustedes mismos desde la página de Apple Francia que el el artículo el iphone viene con un cable usb tipo c a lightning y con los audífonos eso se puede ver en el momento de realizar una simulación de compra que estos dos accesorios serán incluidos en la caja entonces vamos siguiendo con el pequeño artículo dice es probable que la inclusión de auriculares se deba a una legislación francesa como les dije yo sabía que esto era así lo que no sabía era específicamente porque que exige que todos los teléfonos inteligentes incluya un kit de manos libres para oigan para que para proteger a los niños menores de 14 años del riesgo potencial de las ondas radio electromagnéticas la obligación se basa en el principio de precaución porque los riesgos que expone este tipo de ondas a los cerebros en desarrollo no se conoce claramente según la ley francesa entonces la ley dice a petición del comprador de un teléfono móvil el operador debe proporcionar un acceso a un kit de manos libres o a un auricular adecuado para niños menores de 14 años independientemente de quien vaya a comprar el teléfono tienen incluir este accesorio entonces éste es la esta es la ley eso es lo que dice y dice que promover la venta de un teléfono móvil si un accesorio de manos libres en francia se castiga con una multa de 75 mil euros y entonces a mi gente esta es la información algo breve algo corto tenía también que decirle que apple en esta ocasión va a vender la cajita de carga por separado en algunos países mencionó marcelo tech pueden seguir a marcelo tech si no lo siguen todavía pero en algunos países apple está obligado a entregar la cajita de carga lo que nosotros llamó el brick y en países como aquí en francia no está obligado a hacerlo pero si están obligado a incluir el kit de manos libres nada mi gente vídeo corto informativo si les gustó el vídeo like comparte si usted cree que le puede servir a alguien más y no olvides suscribirse a mi canal tenemos mucho contenido este mes hasta la